Estamos en el stand de INGUSA y vamos a platicar con Diego Cervo. ¿Cómo estás Diego? Mirna, bienvenida. Encantada de estar contigo, como siempre es un placer estar con ustedes y estar en este majestuoso stand. INGUSA es un grupo familiar con valores familiares, 100% mexicana y de aquí de Jalisco. Tenemos 63 años ya en el mercado mexicano y en todo el mundo. ¿Y las líneas que estás manejando cuáles son? Mira, tenemos seis marcas dentro del grupo. La marca líder a nivel nacional e internacional que es CITSA, que es la marca de tanques estacionarios para uso doméstico comercial industrial. Tenemos la marca pionera que es INGUSA, que es la marca de cilindros, válvulas, reguladores, todo lo que es conducción de fluidos. Y en esta expo, que estamos en el Expo Nacional Ferretera, ¿algunas de las novedades que ustedes están presentando ahorita? Sí, tenemos varias novedades. De hecho, justamente en la marca CITSA estamos lanzando un tanque estacionario de 100 litros. En la marca Flamineta estamos lanzando, tenemos Flamineta en dos vertientes, ¿no? Lo que es la marca Flamineta, que son productos para el profesional, que son lo que son cartuchos para gas. Estamos lanzando todo lo que es una línea de sopletes para uso profesional. El nuevo soplete con manguera de dos boquillas. Ahora, en la otra parte de Flamineta, como tú conocías, Flamineta es una marca muy reconocida en el tema de parrillas. Entonces, ahorita estamos lanzando, remasterizamos la marca. También en la marca Flamineta estamos lanzando lo que es la nueva línea de parrillas que van enfocadas a un segmento premium, que son parrillas de cristal templado y acero inoxidable, con lo que son parrillas de hierro forjado, ¿no? Estas van dirigidas a un nuevo mercado, totalmente remasterizada la marca, ¿no? Y estamos lanzando también otros productos, lo que es la marca INGUSA, que son control de fluidos. Estamos lanzando toda una nueva línea retail, válvulas, reguladores, medidores en presentaciones retail, que van enfocados a todo lo que es el segmento de autoservicio. Ok. Y también sé que tienes paneles solares. Paneles solares, lo que es la marca 3L, que es la marca más nueva del grupo. Tenemos cerca de ocho años. Nos enfocamos a la generación de energía fotovoltaica. Esta marca específicamente lo que venden en el mercado son paneles fotovoltaicos, algunos otros productos que se llaman plug and play, que esto va dirigido al mercado del campo, a la agricultura, a aquellas zonas remotas en donde no hay postes, electricidad o alguna manera de llegar de la electricidad. Pues bueno, son unos equipos que básicamente van enfocados a bombas de pozos, etc. Y en esa parte de ecotecnología, pues bueno, tú conoces al grupo, ya has visitado algunas de nuestras plantas. Tenemos cerca de 15 mil paneles fotovoltaicos. Todos los productos que tú ves aquí abajo instalados son generados y fabricados a base de energía fotovoltaica. ¿Cuál es la próxima gira que tienes? La próxima gira, pues bueno, hay que visitar la página de www.certificacioningusa.com.mx. Ahí viene todo el calendario, todas las sedes, todas las ciudades donde vamos a estar. Todas las ferreterías del país nos pueden encontrar en el centro con Casa Carabioto, en el norte con Grupo Fama. Estamos prácticamente en todo el país. Y también nos pueden encontrar en nuestra tienda de e-commerce que es ingusashop.com. Y pues bueno, en Mercado Libre, en Amazon, estamos en todos lados. Gracias.